El presupuesto, lo que va a ser el presupuesto para el año 2017 que el equipo de gobierno, el equipo del Partido Socialista, le ha presentado ya a los grupos de nuestra corporación. El presupuesto, como saben, partimos de los ingresos, que como sabrán ustedes también, porque ya lo dije en una anterior rueda de prensa, todos nuestros impuestos e ingresos van a ser la misma cuantía que el año anterior, con una disminución en torno a los 200.000 euros de una de las partidas. Todos los ingresos, todos los impuestos de nuestro ayuntamiento se han congelado para este ayuntamiento, por lo tanto, vamos a tener los mismos ingresos por parte de la participación de tributos del Estado, los mismos de la Junta de Andalucía y casi los mismos por parte nuestra o por parte del propio ayuntamiento, con una disminución en torno a los 200.000 euros del capítulo de plusvalía. Antes de empezar un presupuesto de gasto, evidentemente lo que tenemos que ver y tratar es el impuesto de ingresos, o sea, el capítulo de ingresos. ¿Cuánto es lo que vamos a ingresar? Porque eso nos va a dar las cifras que vamos a poder gastar en el ejercicio siguiente. Y para ver los ingresos siempre nos fijamos en el último año cerrado, en este caso en el 2015. Y entonces, pues lo que sí vimos es que al hacer el análisis de esa liquidación, lo que sí vimos fue que el capítulo de plusvalía se había disminuido en torno a esos 200.000 euros. Este capítulo, las plusvalías son los impuestos que se pagan de las transmisiones patrimoniales, cuando uno vende una vivienda, o sea, cuando uno compra, o en el caso también de herencias. En el año 2015 fueron casi 200.000 euros y es previsible que en este año se mantengan, en el año 2017, y esperando la liquidación que pueda ser en el 2016, pero no creemos que vaya a aumentar. Por lo tanto, siempre se tiene que ser muy… La previsión de ingresos tiene que ser muy concienciada, porque eso nos va a hacer que luego, al final del ejercicio, podamos tener un presupuesto, una liquidación de presupuesto con déficit, o sea, que hayamos gastado más de lo que se ha ingresado. Pues partiendo de esa dinámica, el presupuesto que vamos a tener de ingresos para el año que viene, y ahora vamos a tener un presupuesto de 47.312.573 euros de ingresos, de los cuales las transferencias corrientes suponen el 49%, 23.137.000 euros. Estas transferencias corrientes es lo que nos da el Gobierno de España, la participación de tributos del Estado y también la transferencia que hace la Junta de Andalucía por la participación social de tributos. En impuestos directos, que suponen un 38%, es lo que el Ayuntamiento de Linares recauda en los distintos impuestos que pone al cobro. Y la siguiente partida, con un 11%, pues son tasas y otros, las tasas que también son del Ayuntamiento. Si cogemos estos dos impuestos, el de impuestos directos y el de tasas y otros, tendríamos alrededor de casi 23 millones, casi la misma cuantía que tenemos por transferencias corrientes. En el capítulo de gastos, el presupuesto de gastos es de 49.305.000. Verán que hay una diferencia entre los ingresos y los gastos. La cifra que yo les estoy dando, de 49 millones, es el presupuesto consolidado. O sea, ahí está tanto el Patronato Municipal de Bienestar Social como el resto del Ayuntamiento. La diferencia de esos dos millones es esa, es la aportación que le hace el Ayuntamiento al Patronato. Por eso, el presupuesto está equilibrado en ingresos y gastos, lo que sí es verdad que en el consolidado aparecen dos millones más porque ahí aparece la transferencia que le hace el Ayuntamiento al Patronato Municipal de Bienestar Social, pero el presupuesto está contablemente totalmente equilibrado. Ahí verán que el 41% es de bienes corrientes y servicios y el 37% supone el gasto de personal. Posiblemente seamos uno de los ayuntamientos donde la inversión en personal, el gasto en personal, no sea la cifra más voluminosa dentro del presupuesto y, en este caso, es la segunda cifra después del gasto de la inversión en bienes corrientes y servicios, que ahí es donde están todos los servicios públicos que el Ayuntamiento le da a todos sus ciudadanos y ciudadanas. En política de gasto en servicios públicos y ya hablando de lo que es dentro de todo el presupuesto consolidado y según las políticas de gasto que tiene la contabilidad del Estado, en servicios públicos básicos se invierte el 39,39% y ahí vienen también en las hojas que le hemos dado, vienen también cada una, lo que supone cada una de esas actuaciones dentro del presupuesto general y verán en la última hoja que aparece también el gasto, la inversión en bienestar social, que supone un 16% y la deuda que supone un 9,48%. La deuda a día 31 de diciembre, la deuda bancaria, será de 18 millones de euros y el año que viene, en diciembre del año 2017, será de 14 millones. Por lo tanto, paulatinamente todos los años vamos disminuyendo la deuda bancaria, lo que gastamos en los préstamos bancarios. Por lo tanto, eso también nos hace que este año, siendo la misma cantidad que el año pasado en cifras, sí hemos podido aumentar en algunas partidas, incluso nuestra partida de inversiones, que este año ha aumentado también mucho. ¿Por qué? Por los ahorros que hemos tenido en algunos capítulos. Entre ellos, el de pago a los préstamos, que este año es en torno a casi un millón de euros menos que lo que se pagó en el año 2016. Eso ha hecho que con esos casi millones de euros podamos hacer frente a otros gastos dentro del ayuntamiento. También se ha producido un ahorro en el servicio de recogida de basura, con el nuevo contrato que tiene la empresa Resur, que saben que estaban en torno a los más de 200.000 euros. Esos ahorros lo que nos hacen es que podamos invertir en otras áreas. No podemos tener más dinero. Tener más dinero supondría subir los impuestos a nuestros ciudadanos y ciudadanas y lo que hace este equipo de gobierno es intentar, con los mismos ingresos, producir ahorros en áreas o en partidas que nos posibilitan aumentar en otras. Es, como les decía, un presupuesto totalmente real a nuestros ingresos. Por lo tanto, es un presupuesto que se podrá ejecutar en el 100% de sus partidas. Se le ha dicho en el capítulo de inversiones para el año que viene, se ha puesto una partida nueva, se ha creado una partida nueva para dar cabida a los nuevos fondos europeos, al programa DUSI, para ya poder en el año 2017 realizar inversiones con este programa. Se ha habilitado también otra partida para terminar la obra del ayuntamiento de nuestra ciudad. Y también se ha aumentado la partida que había para el camión de bomberos, porque al final se va a optar por un camión más moderno, mucho más versátil, aunque sí algo más caro. Son 400.000 euros lo que va a costar, lo que está presupuestado en ese camión. Ya se le ha presentado a los grupos políticos. Estamos esperando que en breve nos puedan hacer alguna propuesta y esperemos que en la próxima semana tener comisión y en el día 17 de este mes poder aprobar el presupuesto de nuestro ayuntamiento para que entre en vigor el 1 de enero de 2017. A este concejal de Hacienda le gustaría tener el apoyo de toda la corporación. Este no es un presupuesto que presenta el equipo de gobierno, pero va a ser el presupuesto de todos los ciudadanos y ciudadanos de nuestra ciudad. Cuanto más consenso, creo que eso indicaría que más representados se puedan ver nuestros ciudadanos y ciudadanas. Este equipo de gobierno está abierto, como otros años anteriores, a las propuestas del resto de grupos de nuestra corporación. Y si esas propuestas son viables, a mí no se me caen los anillos por reconocer que alguien pueda tener una buena propuesta. De hecho, no sería la primera vez, ni seguramente será la última, que aceptemos propuestas de otro grupo, porque son aceptables, son viables y son buenas para nuestra ciudad. Evidentemente, si vienen con propuestas que vayan a producir un déficit o un desequilibrio en las cuentas de este ayuntamiento, esa no la vamos a aceptar. Porque ahí sí soy yo el responsable de que haya ese equilibrio financiero y de no entorpecer en materia económica el devenir de nuestro ayuntamiento. Gracias. 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 Gracias.